Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso, me esquive todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera Sin racuño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar Las estrellas se vieron cruzar, las estrellas se vieron llegar Las estrellas se vieron perder, las estrellas se vieron ganar Las estrellas se vieron correr, las estrellas se vieron volar Las estrellas se vieron ganar Las estrellas se vieron perder, las estrellas se vieron ganar 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 Las estrellas se vieron ganar